Introducción al Antiguo Testamento 1. El best-seller más grande de la historia de la humanidad. Esa es la Biblia. La Biblia es el libro que ha ocupado el primer lugar absoluto en ventas, con casi 4 mil millones de copias vendidas sólo en los últimos 50 años. No sólo las religiones de la corriente cristiana, como el catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo, que creen y siguen a Jesús como objeto de fe, sino también religiones como el judaísmo y el islamismo. Que no reconocen a Jesús como objeto de fe y no aceptan el Nuevo Testamento, pero al menos comparten el Antiguo Testamento, forman parte de las religiones que aceptan la Biblia como texto sagrado. De este modo, más de la mitad de la población mundial acepta y lee la Biblia como su texto de fe. Además, la Biblia ha inspirado a innumerables personas, políticos, académicos, arquitectos, músicos, artistas, escritores, etc. Y sigue siendo uno de los clásicos de la humanidad que ha tenido el mayor impacto en la civilización y la historia humana, abarcando tanto Oriente como Occidente. ¿Qué es lo que hace que la Biblia tenga un impacto tan duradero en tantas personas a lo largo del tiempo? Ahora, vamos a conocer la Biblia paso a paso. Bien, ¿qué tipo de libro es la Biblia? Para responder a esta pregunta, debemos prestar atención a la palabra history, que significa historia. La Biblia puede definirse como un libro en el que se registra la historia de la salvación de la humanidad centrada en el pueblo de Israel. En otras palabras, es la historia de la salvación del pueblo de Dios. La Biblia es un libro que se ha transmitido oralmente durante más de mil años y luego se compiló en 73 rollos escritos y editados a lo largo de más de 1500 años. La Biblia trata no solo temas profundos como el origen y el fin del mundo, el bien y el mal, la vida y la muerte, sino también temas relacionados con nuestra vida diaria como la política, la religión, las relaciones humanas, el amor y la traición y el perdón. Lo interesante es que a veces se enfoca con una precisión microscópica en la vida de personas o familias, mientras que otras veces ofrece una visión panorámica de los grandes flujos históricos de pueblos y civilizaciones. De hecho, hay más de 2.000 nombres de personas en la Biblia y en esta larga historia de salvación se desarrollan muchas historias variadas e interesantes sobre la experiencia de Dios. En este sentido, la Biblia puede considerarse como history. Por otro lado, la Biblia también es his story, la historia del Señor. Como se canta en uno de los salmos, para ti mil años son como el día de ayer, como una vigilia en la noche. Salmo 94, aunque en la historia de la salvación de la Biblia aparecen y desaparecen muchos santos y tiranos, héroes y traidores, nobles y plebeyos, creyentes y no creyentes, santos y pecadores, al final, quien dirige la vida de cada uno y el gran flujo de la historia de la humanidad es Dios. El verdadero propósito de leer la Biblia es encontrar al verdadero protagonista, Dios. Para salvar a la humanidad del pecado y la muerte, Dios eligió a una pequeña y humilde tribu nómada para convertirla en su pueblo y a través de ellos quiso salvar al mundo, pero ese plan falló. Finalmente, envió a su hijo, Jesús, al mundo para establecer la nueva comunidad de Dios, la iglesia, y continuar el plan de salvación humana a través de ella. La Biblia es la historia de Dios, His story. Cuando leemos la Biblia, que es un encuentro con Dios, lo que sucede es que la palabra de Dios en la Biblia comienza a sonar como si nos hablara directamente. Así, empezamos a ver el mundo desde la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios. Este cambio de perspectiva centrado en Dios es el comienzo del arrepentimiento. Arrepentirse empieza con la pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? El arrepentimiento primero provoca un cambio en nuestra perspectiva y luego en nuestras acciones. Esto lleva a cambios en nuestros hábitos cotidianos, nuestras relaciones interpersonales e incluso en cómo usamos el tiempo y el dinero. En esencia, se trata de un cambio radical en la raíz de nuestra vida hacia un enfoque centrado en Dios. Todo este proceso de arrepentimiento es el resultado de una lectura adecuada de la Biblia, una lectura santa. Nuestra vida se vuelve santa, se transforma, se diviniza y se evangeliza. Pero si leemos la Biblia solo para satisfacción intelectual, sin un encuentro con Dios y sin el proceso de arrepentimiento, la lectura de la Biblia se reduce a simplemente leer el libro de cultura más famoso del mundo, o a un libro de consejos y sabiduría para las relaciones humanas, o incluso a un libro de citas que ofrece consuelo y paz mental. La Biblia es history y al mismo tiempo, his story. Esta dualidad en la expresión también responde a la pregunta de ¿quién escribió la Biblia? En resumen, la Biblia es una obra conjunta de Dios y del ser humano. El Concilio Vaticano II, en su documento Dei Verbum, Constitución sobre la Divina Revelación, dice, Para escribir la Biblia, Dios eligió a los seres humanos y utilizó a personas con sus habilidades y capacidades para que, como verdaderos autores, escribieran y transmitieran todo lo que Dios quería y sólo lo que Dios quería. Por lo tanto, todo lo que afirman los autores inspirados o los autores bíblicos debe considerarse como lo que el Espíritu Santo afirmó. Así, el documento aclara que Dios es el primer autor de la Biblia. Pero Dios no simplemente dejó caer un libro del cielo ni dictó su contenido a los seres humanos. En lugar de eso, a lo largo del tiempo y a través de muchas personas, Dios reveló y registró cuidadosamente lo que quería decir. Esto se llama la historicidad de la revelación. Desde la perspectiva humana, lo que hicieron fue registrar su experiencia de Dios a su manera. Durante ese proceso de registro, la inspiración divina actuó. La Biblia no fue escrita en un solo momento, en un solo lugar o por una sola persona. Al continuar con la lectura, recordemos esto. Dios habló en la Biblia a través de los humanos de una manera humana, por lo que el intérprete de la Biblia debe investigar cuidadosamente lo que los autores bíblicos realmente querían decir y lo que Dios quería manifestar a través de sus palabras. Para entender la intención de los autores bíblicos, se deben considerar, entre otras cosas, los tipos literarios. La verdad se presenta y se expresa de diferentes maneras, ya sea en forma histórica, profética, poética u otros estilos. Por lo tanto, los intérpretes de la Biblia deben investigar cómo los autores bíblicos intentaron expresar sus mensajes usando los tipos literarios comunes de su época y cultura, y estudiar el significado que quisieron transmitir. Para comprender correctamente lo que los autores bíblicos querían expresar en sus escritos, se deben considerar detenidamente las formas de pensamiento, el lenguaje, las explicaciones y las formas de interacción habituales de esa región en esa época. Sé que es el segundo párrafo. El décimo cundeo párrafo nos dice que, aunque la Biblia contiene la verdad de la salvación, para entenderla correctamente se requiere estudio. Si no se estudia adecuadamente, existe una alta probabilidad de caer en la superstición o la incredulidad. Sin una comprensión de la cultura, la ciencia y las formas de pensar en el momento en que se reveló la Biblia, pueden surgir superstición o incredulidad. Entre estos, la superstición es más peligrosa, también conocida como fundamentalismo. Los fundamentalistas toman el contenido de la Biblia literalmente. Los fundamentalistas creen que tienen una fe pura y apasionada, pero su razón no funciona correctamente. ¿Puede la fe y la razón no ir juntas? Cuando se menciona la Edad Media, a menudo se le etiqueta como la Edad Oscura. ¿Por qué? Se piensa fácilmente que fue una época de ignorancia y anticiencia, con todo enfocado solo en la fe. Sin embargo, la Edad Media fue una época de gran desarrollo técnico y científico, actuando como un puente hacia la ciencia moderna. En particular, la teología escolástica medieval era, en esencia, la fe en busca de comprensión. Aunque se enfatizó la fe, también se valoró la razón que respalda y prueba esa fe. Así que, en la Edad Media, para estudiar disciplinas como la teología o la medicina, era necesario estudiar lógica o la filosofía natural de Aristóteles durante años. Por ejemplo, Tomás de Aquino, quien sintetizó la teología escolástica, usó el método de Aristóteles, uno de los grandes pilares de la filosofía, para completar la teología cristiana. Su obra principal, Suma Teológica, explica la fe utilizando el mejor conocimiento secular de su tiempo y crea una gran combinación de fe y razón, que antes se pensaba como agua y aceite. Aunque la fe sobrenatural no puede explicarse completamente por la razón, una verdadera fe nunca rechaza la razón. Incluso Dios reveló su voluntad gradualmente cuando la humanidad estaba lista para entenderla. Uno de los errores comunes de los fundamentalistas es el sentimiento de ser un pueblo elegido, lo que los lleva a ser muy agresivos y excluyentes hacia quienes están fuera de su grupo. Para evitar caer en los errores del fundamentalismo y leer e interpretar correctamente la Biblia, es necesario estudiar la Biblia como lo describe el Dei Verbum. Se trata de creer con conocimiento. Por lo tanto, en esta clase buscaremos simultáneamente tres objetivos. 1. El mundo detrás del texto bíblico, el contexto histórico real en el que se escribió la Biblia y la intención del autor. 2. El mundo del texto bíblico mismo, la narrativa contenida en la Biblia, 3. Mi perspectiva y actitud frente a la Biblia, la perspectiva y actitud del lector actual. Realizar estos tres objetivos simultáneamente no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. De hecho, debe ser posible para lograr una correcta lectura de la Biblia. 4. El mundo del texto bíblico, el profesor actual. 5. El actстро Ihrer Biblia. Gracias.